A Noguet lleva más de 60 años confeccionando elegantes abanicos de tela y otros materiales de alta calidad. Domina un oficio que podría desaparecer. Esta mujer de 76 años es la última abaniquera tradicional de París. Esta es una selección de las telas que utilizo para hacer los abanicos. Uso una plantilla para cortar la tela a la medida de la montura. Siempre utilizamos un patrón de papel de periódico para evitar que se deslice. Después la tela se coloca en un molde para poder doblarla mejor. Para confeccionar un abanico, la francesa a veces necesita una hora y a veces meses. En 1960, cuando tenía 14 años, su padre la obligó a empezar a trabajar en la empresa familiar. Tuve que dejar la escuela para convertirme en abaniquera. No era lo que quería, pero luego empezó a gustarme. Cuando mi padre murió, quise mantener viva esta tradición y con el tiempo se convirtió en una verdadera pasión. Lo que más me gusta es que no hay dos abanicos iguales. Nunca me aburro. Este abanico lo han visto millones de personas en el cine. Para la película sobre la reina francesa María Antonieta, la directora de Hollywood, Sofía Coppola, le encargó esta pieza única valorada en 3.000 euros. Anne Ogué tiene un especial recuerdo de su colaboración con Karl Lagerfeld. El diseñador de moda alemán fue conocido durante años por su afición a llevar abanicos. Cuando vino a verme no tenía ninguna idea en concreto. Luego hablamos y empezó a hacer un dibujo. Fue un poco difícil realizarlo, pero eso fue lo que me fascinó, el desafío. Me pareció interesante trabajar con él. Anne Ogué tiene como misión transmitir su profesión, pues está a punto de desaparecer. Me gusta transmitir mis conocimientos para que no se pierdan. Significa mucho para mí. Formalmente este oficio incluso pertenece al patrimonio cultural y material de Francia. Me resultaría muy duro que desapareciera.